El Padre Michael McGivney Su nombre es Padre Michael McGivney. Era párroco de una pequeña ciudad de Connecticut. Pero este humilde clérigo pronto podría ser proclamado santo y ser reconocido como uno de los santos más queridos que hayan nacido en Estados Unidos. El Padre McGivney dio a los Knights de Columbus su centro espiritual y su cuerpo. Él tenía suficiente visión para decir que tenemos que establecer algo que va a seguir. El Padre McGivney encontró una manera de traer a otros a su manera de servir a otros para que haya un legado de continuar su ministro mucho más allá de su vida. Posiblemente el nombre del Padre McGivney no sea muy famoso, pero para casi dos millones de personas del mundo entero es profundamente reverenciado. Es el fundador de una de las sociedades fraternales más grandes del mundo, que iniciara con menos de 20 hombres en el sótano de una iglesia en New Haven, Connecticut. Los Caballeros de Colón La historia del Padre McGivney comienza hace más de 125 años, en una época turbulenta, desgarrada por la violencia, los prejuicios y el odio. A mediados del siglo XIX en Estados Unidos, la población se modifica con rapidez, ya que un número sin precedentes de inmigrantes irlandeses huye hacia Estados Unidos por la terrible plaga de la papa. El 19th century saw a tremendous influxo de inmigrantes. Many of them, if not most of them, were Catholic. And so they brought with them a religion that was thought to be anti-democratic. They brought with them an allegiance to the Holy Father in Rome. And these teeming masses were thought to be a threat to the established order. Catholics and the Pope are the Antichrist. There was an intense amount of hatred of Catholics in the United States, and it's kind of been swept under the doormat of history. If you take a close look at it, you'll find that Catholics were often killed for being Catholic, that they were ostracized in communities across the United States. Their churches were burned. En este mundo de odio y prejuicios nace el padre Michael McGivney en Waterbury, Connecticut, en 1852. His parents were both immigrants, and they both came at the time of the famine. They came actually from the same county, County Cabin. They moved to Waterbury and met there, and married. La historia de los McGivney es la de todas las familias inmigrantes. Temidos y despreciados, son blanco de la sospecha. Tratan desesperadamente de labrarse una nueva vida en un nuevo mundo, aferrándose unos a otros y a su fe para encontrar apoyo. De los tiempos coloniales, los católicos eran una minoría. Esto fue particularmente verdad en Connecticut, donde la iglesia congregacional era la iglesia establecida, mucho después de que los Estados Unidos hubiera sido. En 1855, cuando Michael es tan solo un niño, una nueva influencia llega a la vida de la familia McGivney. Él traerá la luz y la esperanza a su atribulado mundo y tendrá una enorme influencia en el futuro de Michael. Es el padre Thomas Hendricken, nacido en Irlanda, quien ha sido asignado para dirigir la iglesia católica en Waterbury. La población católica local ha crecido tanto que abarrota la pequeña iglesia de Hendricken. La gente tenía que agarrar fuera de las paredes de la iglesia porque no había restante de la iglesia. Y cuando era caldo, hueso y regalos, se quedaban en el mago o en el nebo en order de asistir a la iglesia. Así que Hendricken reúne dinero y construye una nueva iglesia lo suficientemente grande para albergar a sus fieles. Convierte el edificio de la antigua iglesia en la escuela primaria de East Main Street. Imparte clases a los casi 100 niños que tienen la suerte de recibir una educación en la ciudad. Para los McGivney, East Main Street es un regalo del cielo. Patrick y Mary tienen ambiciones para sus hijos, así que les enseñan en casa antes de que tengan edad para ir a la escuela. Cuando Michael tiene tan solo seis años de edad, realiza el examen de ingreso tan bien que se le permite saltarse dos grados. Michael es un niño muy brillante que sobresale en sus estudios. Se gradúa a los 13 años de edad, tres años antes que los otros niños. Al ser el hijo mayor es un líder natural y admira al padre Hendricken. Inspirado por el padre Hendricken, Michael decide que él también desea ser sacerdote. La tradición oral es que su padre era un poco desesperado sobre esto. Pero realmente no hay registros históricos para decir eso. Pero eso es prácticamente lo que la familia dice. Y fue su priente de parís, el padre Hendricken, quien lo encorajó, ayudándole a entender cómo podía obtener suficiente educación para entrar al seminario. Michael acepta un empleo en una fábrica local haciendo cucharas. Pero el padre Hendricken cree que Michael no debe renunciar a su deseo de convertirse en sacerdote. He saw young Michael J. McGivney and saw that he was a hardworking boy, that he was a religious boy and somebody who would be apt for the priesthood. It was Father Hendricken's guidance which overcame Patrick's concern. Father Hendricken was a model pastor of his time and he saw in the young Michael McGivney a special individual who had greatness within him and a future that could really make a contribution. En septiembre de 1868, Michael, de 16 años de edad, deja la fábrica y se dirige al seminario de Saint-Hyacinthe en Quebec para iniciar sus estudios. Se trata de un desafío mucho mayor que su escuela primaria. El seminario exige el dominio del latín y del francés, así como la comprensión del griego antiguo. Michael no ha estudiado en tres años y se encuentra a muchas millas de su hogar sin el apoyo de sus amigos y familiares. A pesar de este desafío inicial, Michael domina sus estudios con rapidez. Durante los siguientes cuatro años cambia de seminario dos veces y en el trayecto descubre que las actividades deportivas le proporcionan el relajamiento que tanto necesita. Los deportes ayudan a brindar a Michael la concentración que necesita para dedicarse a sus estudios y en el Colegio Jesuita de Santa María en Montreal decide seguir su amor por el conocimiento y convertirse en sacerdote de la Sociedad de Jesús. Pero no será posible. El 6 de junio de 1873 fallece el padre de Michael. Tiene solo 48 años. De inmediato, Michael parte de Montreal sin presentar sus exámenes finales para ir a casa y reunirse con su familia. Abandona su sueño de convertirse en jesuita. Pero Michael no se queda en casa por mucho tiempo. Michael está listo para reanudar sus estudios para el sacerdocio, pero enfrenta un gran cambio en su vocación. El obispo de Hartford interviene para que Michael termine sus estudios, pero no como jesuita. Debe terminar sus estudios con la orden de St. Solpice en Baltimore y convertirse en el parroco. What they do is teach a form of study for the priesthood that emphasizes evangelization and holiness and devotion to parish life. This is a decisive turning point in the life of Father McGivney. Moving from the vocation to the Jesuits to the vocation to be a parish priest. This puts him in solidarity in a special way with the working families of his time and without this it's hard to see the Knights of Columbus ever coming into existence. In 1877 Michael McGivney is ordered by the arzobispo James Gibbons in a ceremony in the Catedral of the Asunción in Baltimore. The ordination of Father McGivney by Archbishop Gibbons is providential. First because Gibbons is going to play such a crucial role in the history of the Catholic Church in the 19th century. Michael is named Vicario of the Church of St. Mary in New Haven, Connecticut. Para Michael es como volver a casa, una oportunidad para estar cerca de su familia de nuevo. Construida poco tiempo atrás, la iglesia de St. Mary se diseñó para ser una estructura suntuosa. es una joya entre las iglesias de Connecticut, con su refinado abovedado estilo medieval, su magnífico altar y sus elevados vitrales. su grandeza correspondía al tamaño y la importancia crecientes de la población católica de New Haven. En su nueva misión en la iglesia de St. Mary, el Padre McGivney rápidamente descubre que es el trabajo perfecto para él. El sacerdote de la iglesia de St. Mary, el Padre Patrick Murphy, tiene tan solo 32 años, pero es un hombre enfermizo que parece tener el doble de la edad. El Padre McGivney pronto está realizando el trabajo de dos hombres. detrás de la impresionante fachada de la iglesia de St. Mary, se encuentra un gran edificio con grandes problemas. Además de los problemas financieros, la iglesia de St. Mary tiene que soportar otra carga. New Haven is a town that had been dominated by Protestants from the earliest days and they did not take very well to this big Catholic church on Hill House Avenue. It was one of the most elegant and well thought of avenues in the entire city and oh my gosh, they put a Catholic church there? How dare they? When they built St. Mary's church, the New York Times on the front page ran a story condemning it as a blight in a prominent neighborhood. New Haven during Father McGivney's lifetime was one of these tough New England industrial cities with teamsters, factory workers, warehousemen. These were the people that were in Father McGivney's parish. He came out of that environment of Waterbury and the people saw in Father McGivney a man like themselves who cared about them and cared about their needs. A pesar de tener varios miles de miembros, la iglesia de St. Mary ha llegado al límite de su capacidad. Así que el padre McGivney se propone hacer que la iglesia de St. Mary sea más que un lugar a donde ir los domingos. Reúne a los hombres de la congregación en juegos de béisbol y establece momentos sociales para las mujeres. Así que rápidamente hace de la iglesia el centro de la vida comunitaria. Incluso, se vuelve popular entre los adolescentes y los adultos jóvenes. He made it an entire community. He organized events of all sorts. Athletic events, social events, dances, plays. Father McGivney did not simply stay within the confines of the parish property. He was a man who went out and reached out to his parishioners. McGivney transforma la iglesia de St. Mary. La problemática rechazada se convierte en el animado centro de una comunidad católica vibrante. They had a coffee hour. They made 400 dollars in the coffee hour. All of that went into reducing the debt. St. Mary's became a model of what a church should be and he became a model of the parish priest. father McGivney was the quintessential parish priest. He was, of course, a talented man. He was a determined man. He was a natural leader. Father McGivney's time at St. Mary's was like a love affair. He came here and it was like magic. They took him into their hearts and he loved them just tremendously. La energía y el entusiasmo de McGivney llenaron las bancas de la iglesia y el recipiente para la limosna. Pero la preocupación por la deuda afectó permanentemente al padre Murphy. El 19 de mayo de 1879 el padre Patrick Murphy fallece de tifoidea. Solo tiene 34 años. En tan solo unos cuantos años Michael McGivney se siente abrumado por la muerte prematura de dos hombres importantes en su vida. Primero su padre y ahora el padre Murphy. Él sabe que esto es una acontecencia demasiado común en las comunidades de inmigrantes irlandeses en las que vive. Los estandardos de salud no eran lo que son hoy. La gente murió de una variedad de cosas. Ellos murieron de tifoidea, de tuberculosis, de malaria. Muchos de nuestros inmigrantes católicos trabajaban en fábricas que quizás no estaban tan bien seguros desde un punto de vista de seguridad. Muchas veces el padre del comercio de la familia se murió cuando el sostén económico fallece las consecuencias son catastróficas. Bancarrota, pobreza y separación de la familia. Fr. McGivney not only understood the hardships of these thousands of immigrant families, he actually lived them as a young man. And he was determined to make life better for these families. He found a way to channel the energy and resources of what would become thousands and even millions of men in trying to do the same thing. The real challenge that Fr. McGivney sought to address was the plight of widows and children when the father of the family died or became incapacitated. In those days there was not burial insurance. The benefits were very, very meager. And in the event that the breadwinner died, which was the case back in those days, the widows and the children were impoverished. Profundamente consciente de este penoso problema, el padre McGivney muy pronto se involucra personalmente en la tragedia de una familia. Es una experiencia que lo lleva a ayudar a miles de viudas y huérfanos en todo Estados Unidos. Los Downs son una familia estadounidense irlandesa de clase media de New Haven. Han progresado gracias a su arduo trabajo y en ese momento tienen un nivel de vida cómodo con un puesto de periódicos en The Green frente a la Universidad de Yale. Pero a finales de la década de 1870 una crisis económica arrebata a la familia su bienestar. En unos cuantos meses se ven forzados a vender su tienda y su casa y apenas evitan la bancarrota. Es un golpe del que el padre nunca se recupera. sin el apoyo de ninguna agencia del gobierno la viuda Katherine Downs tiene que emplearse en toda clase de trabajos para salir adelante. El padre McGivney aconseja a la familia pero es poco lo que él puede hacer para salvarlos de desastre. Alfred de 19 años de edad se queda sin fianza. El tribunal de lo familiar de New Haven se debe reunir para decidir el destino de Alfred. Fr. Michael J. McGivney stood up in the back of the courtroom and said I'll take him. This is an extraordinary moment for Fr. McGivney because he's stepping far beyond the normal role of a Catholic priest and he's putting himself at considerable personal risk in the judicial system. Fr. McGivney was there. He stood up. He took the responsibility. Just goes to show you there's nothing more practical than falling in love with God because falling in love with God enables you to do practical acts of charity for others. La intervención del Padre McGivney salva a la familia Downs pero él es únicamente un hombre y hay tantas familias necesitadas. This kind of thing was going on all the time in the 19th century. Families being broken up either by death sometimes by abandonment by the father very often by just poverty and it was a very common thing that children were put before the court to be answered for el padre McGivney ve que se debe hacer mucho más para salvar a las familias como la de los Downs fraternales de estos problemas se encuentran las sociedades fraternales secretas cuyas promesas de aumentar las oportunidades de trabajo y un sentido de pertenencia atraen a los hombres alejándolos de la comunidad de la iglesia el liderazgo católico ve a estas sociedades fraternales secretas con inquietud no solo alejan a los hombres de la iglesia sino que algunas son abiertamente anticatólicas pero el padre McGivney se da cuenta de que las sociedades proporcionan beneficios económicos reales a sus miembros y comienza a pensar en adaptar la idea a principios del otoño de 1881 el padre McGivney habla con los hombres de su parroquia y los invita a una reunión que se celebraría en el sótano de la iglesia de St. Mary la fecha es el 2 de octubre asisten unos 20 hombres father mcgivney suggested sons of columbus for this new organization and here is a stroke of genius as well because at the time catholics were considered unpatriotic and foreigners and yet columbus was a true american hero he was also catholic back in the 19th century columbus was as big as washington one of the men james mullen the civil war veteran suggested the name knights of columbus maybe it's a touch of 19th century romanticism but it still strikes an important chord those knightly virtues of standing up for what is right of helping the weak of protecting those who can't protect themselves it was the men themselves that wanted knights because it spoke in the 19th century of such heroism and bravery and virtue when things get tough there's a crisis what better image than the knight in shining armor coming over the horizon los miembros acuerdan obedecer un código de principios espirituales que guiarán sus vidas como buenos hombres católicos father mcgivney named the two fundamental principles as unity and charity and that gradually got broadened to unity charity fraternity what he was doing in creating the knights of columbus was deciding from the ground up a society that would bind men to their faith and provide the kinds of fraternal camaraderie that the other societies offer but to start mcgivney ve a los caballeros de colón principalmente como una sociedad mutua de beneficios por muerte que existe para dar dinero a viudas y los huérfanos pero el padre mcgivney tiene muy claro desde el principio que los caballeros no serán como otras fraternidades habría otra diferencia importante a diferencia de otras organizaciones católicas de la época donde todos eran una parte integral de la iglesia sería auténticamente católica pero independiente de la iglesia los grandes planes del padre mcgivney para los caballeros podrían resultar inútiles sin el apoyo de la iglesia en 80 años el concilio Vaticano segundo cambiará el papel de los laicos en la iglesia pero en el siglo XIX se da cuenta de que es una empresa potencialmente riesgosa que y y mientras el padre mcgivney lucha para ayudar a que los caballeros crezcan y sobrevivan su vida se vincula con el destino de un joven cuya historia ilustra trágicamente la desesperada necesidad de contar con una fraternidad católica james ship smith era un desempleado de unos 20 años de edad que vivía en ansonia a unas cuantas millas al oeste de new haven tenía la reputación de ser algo rufián y bebedor a finales de diciembre de 1880 la policía local se entera de que ship ebrio está causando disturbios el padre de ship ruega al jefe de la policía daniel hay que arreste a smith para que no se meta en problemas hayes Smith es sometido a juicio por asesinato en la Corte Judicial de New Haven. Su abogado alega que Sheep es un hombre con capacidades limitadas. Sencillamente es tonto o un poco loco y estaba muy ebrio. Argumenta que cuando ocurrió la lucha, la pistola debió dispararse en forma accidental, así que no era posible que fuera un asesinato. Pero el juez y el jurado no están convencidos. Smith es declarado culpable. Es la noticia del año en Connecticut. Muchos están en contra del veredicto. El padre McGivney se conmueve con la situación de Smith. El prisionero condenado es irlandés y ex-católico, así que McGivney se convierte en un visitante regular de la cárcel. El padre McGivney, como un priest priest, no solo ministro a los a los que era fácil de ministro. Él realmente le dio a todos, incluyendo a los a los que la comunidad a la mayor, o la sociedad a mayor, ha dado cuenta de que uno era Chip Smith. El abogado de Smith apela a la sentencia. Smith asegura que el disparo proviene de la pistola del policía. La apelación es denegada. El juez se niega a ser indulgente porque un oficial de policía ha sido asesinado. La ejecución de Smith se programa y después se pospone. El proceso se prolonga durante todo un año, y la apelación del abogado para cambiar la sentencia no tiene éxito. A lo largo de todos esos difíciles meses, el padre McGivney visita a Smith casi todos los días, ofreciéndole consuelo y oraciones. Debe haber sido algo antes que el padre Mike sentarse con esta persona y intentar romper y encontrar la humanidad que estaba debajo de todo el dolor y el dolor que este joven joven había pasado. Como priest priest de parís, se esperaba que el padre McGivney visitara a Chip Smith. Lo que era inesperado era que lo haría todo el día, y lo haría con el deseo intenso de que cuando Chip Smith se despliega el escáfalo, lo haría reconciliado con Dios. Y Chip se convirtió en un cristiano muy profundo, a través de la influencia del padre McGivney. Finalmente, tuvo una conversión completa. Pero ocuparse de este hombre condenado tiene su precio para el padre McGivney. Como su sacerdote, se espera que permanezca con Smith hasta su ejecución. Fr. McGivney would go day by day to visit him in his cell when he was on death row. He brought him, of course, the sacraments. He comforted him. He prepared him to die. He did not mind being identified as the friend of a prisoner on death row. And he did it in the midst of a thousand other things. Arranging church picnics, trying to keep up with various parish organizations, a whole round of things. El padre McGivney cambia profundamente al aconsejar a Smith. Durante la última semana, The Ship pasa la mayor parte del día con él. Esa noche Smith está calmado y en paz. Está listo para aceptar su destino. A la mañana siguiente, se dirige a la horca con gran dignidad. Es el viernes 1 de septiembre de 1882. Y Bryolanas very quickly. Es el viernes 2 de septiembre de 1881. El pedigal de marion 12 de setemomnia El amor astillería de la noche es el derecho. O sea de la noche. Qu הא supportingorbidiliden es la convergencia de Ellos, y nosotras todavía μitas en el casal. El amor sin su Tortenay. La última cosa que Michael McGivney quería hacer era estar ahí para la ejecución, pero sentía que Chip Smith lo necesitaba más que nunca, y así le dio las últimas reyes, le dio esa última mazo para él, y él estaba ahí cuando murió. El padre McGivney está dolorosamente consciente de que el destino de Smith puede ser el de muchos hombres católicos jóvenes que no tienen ninguna guía ni apoyo, y durante toda esa difícil época se estanca el crecimiento de los Caballeros de Colón. Aún no tiene más que 27 miembros. No fue como si se encontró con un docent de hombres en el baño de la iglesia de la iglesia de la iglesia de Nueva Havana, y todos salieron y dijeron, sí, señor, y luego salieron y las noches se convirtieron de una historia de suceso en la noche. Hubo dificultades. Con las diferencias finalmente superadas, el padre McGivney envía una carta a todos los demás sacerdotes del Estado, instándoles a considerar la formación de un consejo. Y en marzo de 1883 se ponen en contacto con él unos hombres católicos de Meriden, que se han enterado de la nueva organización y desean unirse a ella. Esto podría ser un enorme avance para convertirse en una organización a nivel estatal, pero el padre McGivney retrasa la visita prometida a Meriden. En su interior está preocupado. Sabe que el párroco de la iglesia de Meriden se muestra escéptico ante la idea de las sociedades fraternales católicas. Alentado por el padre McGivney, el párroco de Meriden está de acuerdo y se establece el Consejo II en mayo de 1883. El éxito en Meriden abre el camino para los consejos en todo el Estado, pero las buenas noticias se ven ensombrecidas por un triste cambio para el padre McGivney. Después de siete años repletos de acontecimientos, le avisan que deja a New Haven para atender su propia parroquia. La iglesia de St. Mary está abarrotada cuando oficia su misa final. There are many reports of the parishioners crying during his final sermon. The man was deeply loved. I don't know how he got through that final sermon. You look at all the people sitting there looking up at you. I don't know how he kept the tears back. I don't know how he kept the tears back. El 12 de noviembre de 1884, el padre McGivney salió de la iglesia de St. Mary por última vez y se dirigió al pueblo de Thomaston, Connecticut, para recibir su propia iglesia y parroquia. That was a shock, I'm sure, to his system. I mean, he was the man of the hour in New Haven. Everybody knew him. He walked down the street, everybody knew him. Then he went to Thomaston, which is like nowhere. It's difficult for Father McGivney to leave New Haven, but this is really a promotion to him. It's a recognition of his great accomplishments at St. Mary's and presents him with new opportunities and new challenges. En Thomaston, el padre McGivney se dedica a revivir la comunidad parroquial. He was a pastor in Thomaston, here in Connecticut, and then they gave him subsequently the jurisdiction and duty to be pastor of a nearby parish. The responsibilities were doubled and so forth in a time when transportation wasn't too great, shuffling and shuttling back and forth between the two parishes, and it wasn't easy. He had morning mass in one and subsequent morning mass in another and then back for the third mass in the morning and another in the original parish. A pesar de todo, el padre McGivney sigue participando calladamente en el crecimiento de los Caballeros de Colón. Y cuando pagan su primer beneficio por muerte en 1885, él se llena de alegría. Por fin es una organización de seguros financieramente acreditable, una salvación para las familias católicas al borde de la bancarrota, la pobreza y la indigencia. Ahora el padre McGivney puede ver que su gran idea no solo puede funcionar, pero funciona. Su gran idea ha become realidad. Pero aún quedan grandes batallas que ganar ante los prejuicios y la división religiosa. La tragedia de una familia en New Haven ayudará al padre McGivney a construir un puente entre dos comunidades en pugna. Es una historia que comenzó en 1883, dos años antes de que el padre dejara la iglesia de St. Mary. El doctor Edwin Harwood es el ministro de la preeminente congregación protestante de New Haven, la iglesia Trinity. La iglesia Trinity se encuentra en The Green, a un lado de la Universidad de Yale. Los adinerados Harwood se encuentran en el pináculo mismo de la Sociedad de Nueva Inglaterra. Sería difícil de superar el nivel de la iglesia de St. Mary. A principios de 1883 comienza a circular un rumor acerca del sorprendente comportamiento de la hija mayor del doctor Harwood, Alida, de 22 años de edad. La noticia aparece en las columnas de sociales de muchos de los periódicos principales de Connecticut. Se rumora que Alida ha estado asistiendo a las misas de la iglesia católica de St. Mary. At the same time, her father is one of the most prominent Protestant ministers in New England. So Father McGivney has to proceed very delicately. Her father was a rather stern man. He used religion as the stick to beat people with, you know, Impresionada por la gentil fortaleza de la fe del padre McGivney, Alida asiste a la iglesia de St. Mary cada vez más y los dos se vuelven amigos cercanos. El Dr. Harwood estaba horrorizado. En un acto de desesperación envía a Alida a Europa por segunda vez. Pero su plan falla. Alida sigue sólida en su fe católica. Cuando regresa contrae malaria. Al principio el caso no es serio. Está lo bastante bien para ayudar a su hermana menor, Honora, a prepararse para su boda. La noticia de la huida aparece en los titulares. Es un golpe terrible para la familia Harwood y en especial para Alida. Su malaria se agrava. Alida se agrava gravemente y fue aparente que finalmente se iba a morir. Alida pierde y recupera la conciencia y llama al padre McGivney. Sus padres se rehúsan a llamar al sacerdote para que vaya desde Thomaston a visitarla. Todavía no pueden aceptar que su hija se haya convertido al catolicismo. Incluso con fiebre, Alida insiste en que el padre McGivney vaya a darle la extrema unción. El padre simplemente no quería permito, pero finalmente le letó. Y el padre McGivney vino y administró las las rites. Él me dirigió en el camino de la gracia, por el nombre de su nombre. Alida fallece al día siguiente. Durante dos días, el Dr. Harwood no hace ningún plan para el funeral. No puede aceptar que Alida haya fallecido siendo católica. Her father wouldn't allow there to be any Catholic funeral, even though she had become a Catholic. And so her father actually closed up the house. It was a kind of denial that she had died. She was kept in her bedroom, laid out. Things rather hung in the balance for a while. And it was Dr. Harwood's wife who finally had to approach Michael McGivney and say, Please come over. Please help us do the best thing for Alida. It is a measure of the pastoral qualities of Michael McGivney. He was able, under very difficult circumstances, to sit down with Dr. Harwood and work out an arrangement whereby the funeral would be an Episcopal funeral, but Father McGivney would participate. El Padre McGivney se gana al respeto del ministro protestante de más influencia en la región. Con esta gran habilidad como promotor de la paz, no es de sorprenderse que el Caballero Supremo John Phelan acudiera al Padre McGivney cuando los caballeros se toparon con un obstáculo en 1888. Algunos hombres católicos instituyeron un consejo en Providence, Rhode Island, pero nadie se une a él. Los caballeros acuden al Padre McGivney en busca de ayuda. The Knights of Columbus is now a successful organization in Connecticut. They are about to take the next step on a journey that is going to lead to becoming a successful national and even international organization. But to take that step, they need to help, the guidance, the determination of Father McGivney. The problem with that is that that's a different diocese, and Father McGivney was extremely reluctant to go ahead and set something up without the approval of the bishop. Es una prueba importante para que los caballeros se conviertan en una organización nacional viable. Pero hay problemas. Despite the enthusiasm for creating the council there, they were not getting any recruits. Everybody was waiting for some indication from the bishop that it was okay. Then the challenge came when we had to go beyond the state of Connecticut. And we had to seek permission from all of the other bishops, the diocese that we wish to expand into. El Padre McGivney viaja a Rhode Island en diciembre de 1888. Su primera parada, las oficinas del reverendo Matthew Harkins, obispo de Providence. The move into Rhode Island is a test of Father McGivney's diplomatic skills. He must go to a new bishop who doesn't know him, who doesn't know his organization, and convince this bishop to allow this new experiment into his diocese. McGivney le explica el objetivo de la orden y cómo ayuda a viudas y huérfanos en Connecticut. El obispo Harkins considera la cuestión y después le da su bendición al Padre McGivney. Él ha abierto el camino para que los caballeros crezcan en Rhode Island y con suerte en otros estados. La intervención del Padre McGivney en Providence es su último gran esfuerzo por los caballeros. El agotamiento que arruinó la vida del Padre Murphy y de muchos otros sacerdotes jóvenes de su generación, finalmente alcanza a Michael McGivney. Su sistema inmune está debilitado. En diciembre de 1889 se enferma de influenza. En enero se convierte en neumonía. El Padre McGivney fallece la mañana del 14 de agosto de 1890 en su rectoría de Thomaston, dos días después de su cumpleaños número 38. Se celebra una solemne misa de difuntos en su honor en la iglesia de St. Thomas. Se pronuncia una apología en su antigua iglesia, St. Mary en New Haven. He was so loved by the people both in Thomaston and in New Haven that huge crowds, unprecedented crowds, showed up for his funeral to say goodbye to this wonderful man who had done so much in such a short life and who meant so much to the people of the parishes he served. As many Protestants came to the funeral of Michael McGivney as Catholics, he had touched in accordance with the community. They buried him in a vault laid up meticulously with brick and two heavy two-inch bluestones. This tells you that he was something special, that he was more than just the ordinary priest. McGivney nunca logrará ver a sus amados caballeros convertirse en una organización nacional. Esto se da en unos cuantos años. En la época del fallecimiento de McGivney son 6.000 caballeros. Se han pagado los beneficios del seguro a 66 familias, incluyendo a las dos hermanas de McGivney. El fundador de los caballeros ya se ha ido, pero su visión sobrevivirá y llegará mucho más allá de los confines de New Haven, Connecticut y Rhode Island. Hoy en día, los caballeros de Colón todavía tienen sus oficinas generales en New Haven, Connecticut, a menos de una milla de distancia de la amada iglesia de St. Mary del Padre McGivney. Hemos crecido hasta 13.000 consulsos ahora. Tenemos 1.750.000 miembros. Esos son miembros masculinos. Si añadimos las mujeres, las hijas y los hijos y la verdadera espiritualidad, tenemos 4.5 a 5.000 miembros. Es la segunda la tamaño de Irlanda. El Papa John Paul II fue un gran apóstico de los Knights de Columbus. En reconocimiento a su vida devota y a la inspiración que sigue difundiendo a través de los Caballeros de Colón, el arzobispo de Hartford inició el proceso para canonizar al Padre McGivney en 1997. Si tiene éxito, se convertirá en el primer párroco nacido en los Estados Unidos en convertirse en santo. Para que el Padre McGivney sea declarado santo, el postulador de su causa debe probar que fue una persona de gran virtud. Pero la decisión definitiva depende del Papa. quien espera las señales de la intervención de Dios en forma de milagros. El 15 de marzo de 2008, el Vaticano hizo el anuncio formal que declaró al Padre Michael McGivney como un hombre de virtud heroica. Es un gran paso adelante en su causa por la santidad. En caso de que el Papa decida canonizar al Padre McGivney, será un reconocimiento de lo mucho que este sencillo sacerdote de Connecticut logró en su corta vida repleta de eventos. He was just an ordinary parish priest, but he touched so many lives. Today, Father McGivney remains the guiding light, the model for knights everywhere, and we're very proud to be part of his legacy. Don't you see dancers at all, chapter five, and we're very proud to be part of his Haha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.